Hola amigos, ¿cómo van? Bienvenidos a Tomicro. En esta ocasión vamos a ver unos novedosos productos. Se tratan de los accesorios para vino. Estos accesorios sirven como regalos ideales para los amantes del vino. También para regalar en fechas especiales como lo son el día del padre, cumpleaños, navidad o incluso en eventos empresariales. Ahora hablemos de la bomba de vacío y sus dos tapones de silicona. Nuestra bomba de vacío es un producto muy útil para conservar el vino. Retira todo el oxígeno del interior de la botella. Esto evitará que el vino se oxide y de esta forma podemos conservar sus aromas y propiedades por mucho más tiempo. El artículo viene con dos tapones de silicona con válvula, el cual nos permite sellar la botella sin problema alguno. Ahora veamos cómo podemos usar nuestro producto en una botella de vino. Usar la bomba de vacío y el tapón de silicona es muy sencillo. Primero colocamos el tapón de silicona y luego la bomba de vacío. Teniendo cuidado que se genere una buena succión, bombearemos el aire de la botella hacia afuera por unos segundos y el tapón quedará colocado a presión, manteniendo el vacío dentro de la botella. A la hora de querer beber el vino, debemos presionar para uno de los lados la válvula de liberación de presión para que la botella pierda el vacío y nos permita retirar el tapón. Este va a ser un sonido como si estuviéramos destapando una gaseosa. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Recuerda que si quieres saber qué otro tipo de accesorios para vino tenemos, visita nuestra página web y redes sociales. Los links los encuentras acá abajo en la descripción del video. Dale un like si te gustó y no olvides suscribirte para recibir nuevas notificaciones de nuestros nuevos productos. Recuerda que con todo micro la tecnología está en tus manos. Hasta la próxima.